Música Tenemos más inquietud de nuestras vecinas y nuestros vecinos a través de micondominio.com Pónchamelo amador José, en pantalla completa, le preguntan a Elías Santana Jessica Gutiérrez, podemos decodificarle la llave del ascensor a los morosos Definitivamente Jessica, no, en la legislación venezolana actual eso no está permitido, eso no es posible Hay otros mecanismos basados en los artículos 7, 14 de la ley de propiedad horizontal Puede ser la cobranza extrajudicial, por supuesto el inicio de la conversación, la cobranza extrajudicial O una demanda por cobro de bolívares que casi siempre termina con un acuerdo con el moroso, con el deudor Así que tienes esas opciones, pero impedirle el acceso a las áreas comunes, al uso del portón, al uso del ascensor Cortar el agua, que es una idea, un dibujo libre que en algunas comunidades ha ocurrido Eso es tremendamente riesgoso para la Junta de Condominio Que toma la decisión porque se están poniendo al margen de la ley en una circunstancia Y eso no te da ninguna autoridad moral para pedirle al vecino Oye, ¿qué hace Elías quemando cauchos ahí en la comunidad del Marqués ahorita? Que está cerrando las calles, está violando toda la normativa Ah, bueno, él está pidiendo que la alcaldía cumpla con la ley No, es un contrasentido, o sea, yo no puedo violar la ley a un copropietario Violar la ley, sus derechos, en este caso no le puedo impedir el acceso al ascensor Para pedirle que él cumpla la ley y que haga su contribución mensual ¡Gracias!